Bueno, hemos terminado. La sesión de hoy consiste en más o menos 30 minutos de cardio, incluido el calentamiento e incluida otra canción al final de recuperación. Y lo que he hecho es ir intercalando 30 minutos de ejercicio más intenso con 30 segundos de ejercicio más intenso con 30 segundos de recuperación durante todos los 30 minutos. Y al final he hecho unos estiramientos que están realmente adaptados, es una mezcla de ejercicios de yoga que están adaptados para después de correr. Y bueno, como esto ha sido una sesión un poco de cardio, pues eran oportunos en este caso. Así que nada, espero que os guste. Inicia el calentamiento. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos terminado el calentamiento, ahora ya empezamos con la sesión, un nuevo más rapidito para empezar, cada 30 segundos, cambio de ritmo, cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sambil! ¡Sambil! ¡Cambio! ¡Recuperación! ¡Cambio! 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 ¡Gracias! 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 Cambio de rodillas adelante Cambio de recuperación Cambio de recuperación Cambio de recuperación Cierto dia ¡Vamos! ¡Cambio! Recuperación Vamos, cambio Alternamos una pierna y la otra ¡Cambio! 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 Cable de recuperación Ahora vamos a probar un ritmo más rápido Rápido Un sprint Recuperación 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 vamos un poco de brazos ahora aperturas continuamos la casa de atrás continuamos Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Un poco va a dar a la de ahí. Ya casi lo tenemos ¡Spring! Cambio, recuperación lateral. ¡Spring! 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 ¡Recuperación! ¡Spring! 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 ¡No! 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 ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¿Estamos en este grupo? ¿Estamos en este grupo? Y llegamos a la recuperación final. Ahora giramos al ritmo que queramos con el fin de recuperar. Vamos a hacer algunos saltados materiales para relajar las piernas, pero muy suave. Muy conscientes de la respiración, bueno durante toda la sesión, pero en este momento de relax, más conscientes todavía. Bracos arriba. Bracos arriba. Cuando termine esta canción, iremos a ser unos estiramientos. Bracos arriba. Bracos arriba. Bracos arriba. Bueno, hemos terminado la primera parte de la sesión, que era esta parte de cardio. Ahora voy a parar la música, porque voy a preparar las piernas para hacer unos estiramientos. Estiramientos finales, ya. Después de poner el cuerpo al máximo, ahora vamos a estirar. Me quito los zapatos para poder estirar mejor. Casetines también, que si no resbalo. Y vamos con los maravillosos estiramientos que tengo por aquí ya preparados. Y a ver cómo me pongo. Así. Está bien. Estirar bien y valves a los des combates del Regno de baja. Seguire hacia adelante, debemos rondás. L croeso de las piernas y entonces levanta puertas por su pierna, Inhale, and lift your torso while keeping your back flat. Return to the official position. Step your feet two shoulder widths apart. Inhale, lift up your chest, and push your pelvis forward to bend actively backward. Exhale, and bend down from the hip joints. Lower your head toward the ground while keeping your knees straight. Loosen your hip joints and widen the base of your pelvis. Inhale, and lift your torso while keeping your back flat. Return to the initial position. Separate your feet three shoulder widths apart. Align your heels and bring your arms to shoulder height. Inhale, and turn your right foot to the right. Exhale, and bend your right knee until your right thigh is parallel to the floor. Turn your left foot slightly inward, with eyes looking to the right. Keep your right kneecap in line with the center of your ankle, so that your right leg forms a right angle. Inhale, and strain your legs, keeping your arms open wide. From the previous pose, inhale, and move your upper body horizontally rightward. Exhale, and bend slowly from the hip joints. Rest your right fingers onto the floor as you inhale. Extend your left arm up toward the ceiling. Align your left arm with your right shoulder and look to the left palm. Keep the front of your pelvis facing forward. Inhale, and slightly bend your right knee while lifting your torso. Exhale, and make your right toes face forward. With your feet wide apart and your arms extended, inhale, and turn your left foot to the left. Exhale, and bend your left knee until your left thigh is parallel to the floor. Turn your right foot slightly inward, with eyes looking to the left. Do not lean your upper body over the left thigh by extending it straightly upward. Turn your hip points a bit to the right to make the front of your pelvis face forward. Inhale, and straighten your legs, keeping your arms open wide. From the previous pose, inhale, and move your upper body horizontally leftward. Exhale, and bend slowly from the hip joints. Rest your left fingers onto the floor as you inhale. Extend your right arm up toward the ceiling. Do not lean your body forward or backward. Straighten both legs with well-distributed strength so that... Inhale, and slightly bend your left knee while lifting your torso. Exhale, and make your left toes face forward. With your feet wide apart and your arms extended, turn your body and your right foot to the right. With your left foot turned 45 degrees inward, bring your palms together behind your back. On an exhalation, bend forward from your groins and try your best to make your lower belly touch the right thigh. Reach your chin to your chin to your chin if possible. Ground your heels and consciously adjust the front of your hips to face forward. Inhale, and lift up your torso with palms folded behind. Exhale, and bring your toes and the front torso to face forward. From the previous pose, turn your body and your left foot to the left. With your right foot turned 45 degrees inward. Exhale, and bend forward from your groins to make your lower belly touch the left thigh. Do not force yourself into the bend by hunching your back. Instead, lengthen your lower spine by drawing the front torso away from your groins. Inhale, and lift up your torso. As you exhale, take your hands down while bringing your toes and the front torso to face forward. Kneeling, separate your arms shoulder-width apart and your legs hip-width apart with insteps flat on the floor. Inhale, and slide your right knee forward. Bend your right shin under, and as you exhale, raise your upper body to soften your waist. Hug your elbows inward and relax your hip joints. Bend your toes. Bend the back tail. Aires, and CUMA against you. Bend your left toe. And lower your body. Inhale and slide your left foot back into a kneeling position. From a kneeling position, inhale and slide your left knee forward. Bend your left shin under as you exhale. And raise your upper body to soften your waist. Lower the outside of your left buttock and make it flat on the floor if possible. Extend your right leg straight out of your hip without splaying out to the side. To come out, exhale and lower your body. Inhale and slide your right foot back into a kneeling position. In staff pose, exhale and pull your right leg close to make your right heel touch your barack. Inhale and extend your right leg and down with your soul lifted above the floor. Use your abs power to control the motion. Houled your right leg in a river. Take the hand and calm down. Have a good one last kiss. Inhale and breathe. Underset komunic ¡Suscríbete al canal! In staff pose, exhale and pull your left leg close to make your left heel touch your buttock. Inhale and extend your left leg actively forward with your soul lifted above the floor. Use your abs power to control the motion. Inhale and fill up your hands over the bottom of the chair to allow Wow, flexión y flexión de todillos. Este ejercicio es maravilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!